Por los caminos de mi tierra Hoy en mi mochila, Manaure Cesar, un municipio turístico de nuestro departamento que realiza la red de turismo llamada Manaure al Natural y su presidenta Noemí Torres nos habla un poco de este tema. Esta red nació de la idea de la gobernación, la gobernación quiso apoyar a un grupo de empresarios para que estos se asociaran y se organizaran, más que todo tuvieran una organización para atender a todos los turistas que lleguen a Manaure y promocionar su clima, su entorno, todos sus aves y toda la belleza que tiene Manaure y primordialmente que la gente disfrute de su clima porque todo el que llega a Manaure queda enamorado de su clima. Manaure tiene unos paisajes hermosísimos. Tenemos el Cerro de la Cruz, donde usted está viendo todo, todo Manaure en la parte de abajo. Tenemos el Cinco, que tiene un clima espectacular. Tiene los mejores paisajes, las mejores floras, la fauna. Tenemos el bosque de los caracolí, la cascada, tenemos el sendero, tenemos también el mariposario. Ahí usted ve todo, todo lo que son los colores, las clases y las variedades que tenemos de mariposas allá en Manaure. En estos momentos también estamos disfrutando de que volvieron los tucanes. Están allá en Manaure, tenemos una cantidad de aves que estamos disfrutando de ellas. Esta red de turismo, además de darnos a conocer los lugares que valen la pena visitar en Manaure Cezal, también nos habla un poco de la gastronomía de esta región. Nosotros nos organizamos 56 empresarios, donde contamos con dueños de hostales, contamos con restaurantes, contamos con estaderos, piscinas y ventas informales. Estamos primordialmente promocionando el plato típico de Manaure. También tenemos el plato típico de Manaure, es la gallina criolla con malanga. Le llamamos la malangada y las famosas morcillas que hacen las chicas que tenemos también en la red. Este 6 de noviembre saldrá una caravana desde la plazoleta de la Gobernación del Cesar, aquí en Valledupar, hacia el municipio de Manaure Cesar. Es una invitación para que todos los que quieran conocer Manaure, hagan parte de esta caravana. El lanzamiento de la caravana es para promocionar esta red de empresarios que se unieron para prestar este servicio. Con las personas que no tengan transporte, vamos a tener transporte que tiene la red y va a ser a precios económicos. El 6 de noviembre y parte de la Gobernación, aquí en Valledupar, vamos a salir en todo un equipo, viene a recibirlo la Alcaldía de Manaure, la Gobernación va a encabezar y la red, y todas las personas que se quieran vincular a esta caravana. Va a disfrutar de su clima, de su gastronomía, de su entorno, de su paisaje, de su gente, y sobre todo de todas las cosas que ofrece Manaure natural, como sus frutas, sus verduras, sus animales, el clima más que todo, porque todo el que llega a Manaure y siente su clima, quiere quedarse. No olviden que mi mochila es cultura y es turismo. Nos vemos el próximo miércoles en Valledupar Noticias. Mi tierra vive, mi tierra canta, mi tierra ama, sueña y quiere ser mejor. Mi tierra vive, mi tierra canta, mi tierra ama, sueña y quiere ser mejor.